Este año tenemos el 25 años de la paella, o sea, va a ser un evento para nosotros de Piriápolis muy especial, por lo que lo queremos compartir con todos y compartirlo a lo grande, que así que son cosas que nosotros ya, como decís vos, salimos la temporada, ya tenemos que empezar a trabajar eso, pues son eventos de mucha responsabilidad, de mucha infraestructura que tenemos que hacerlos con tiempo para poder, y lanzar un próximo 2025 con todo, o sea, de festejo y con todo, así que digo, son cosas que hay que hacerlas con tiempo, meterle pienso, hay mucha gente trabajando atrás de todo eso, entonces digo, ya tenemos que empezar, junto con eso que decís vos también, o sea, nos queda todo el año de promoción, o sea, queda mucho trabajo y este es el momento de empezar a hacer las cosas.